La historia de una rata muy escurridiza ¿Una rata? Y no Y no ¿Qué es la rata? No, es la historia de Bruno Agostini y sus mensajes a la reina del banano ¿También? No, no es, ¿de quién entonces? ¿De quién? ¿De qué se trata? ¿Por qué se reina el mensajero? Al parecer Dicen las malas lenguas Que esta limaña Es más cara de palo que el propio Diego Chavarri ¡No! No sabía que había ni más cara de palo que Diego Terrible entonces Y que es más falsa Que todas las promesas de matrimonio que le han hecho a Diana Sánchez ¡No! Eso ya es terrible La novia eterna Eso ya es terrible Silencio ¿Algún día? Todo empezó hace más de cinco años Había una vez Un reino con increíbles juegos de acción y suspenso El nuestro, obviamente Pero este reino Estaba condenado a un hechizo ¿A cuál? A un hechizo Si todos los juegos Cuando iban a mostrarse Desaparecían ¿No? Alguien se los robaba ¡No! ¡Alguien se los robaba! Roberto, vos me volvías Dios mío Mariano Nuestro rey Israel primero Muy preocupado Me envió a mí y su heraldo A buscar A dónde iban Todos nuestros juegos ¿Y saben qué? ¿Qué? Se van a morir ¡No! Todos nuestros juegos Se los robaron ¡No! Se los robaron ¡Basura! Los desgraciados Sin talento ¡No! Y nada más Y nada menos Que el reino De las ratas ¡No! El reino de las ratas El reino de las ratas No, de los villanos Este malvado villano Había mandado A su rastrero animal A escabullirse Por los pasillos Cuartos Rendijas Y salones Con la finalidad De robarse Más de una locuaz idea ¡No! No tenía creatividad Entonces Bueno, es un talento Mr. Pete Necesito su apoyo Para este Especial momento Por supuesto que sí Y es así Tuco y bola ¡Se lo robaron! ¡No! ¡No! ¡La guillotina! ¡Se lo robaron! También ¿Quién fue? ¡Maldito, maldito! ¡Las ligas! ¡Se lo robaron! ¿Quién puede ser? ¡Inmóvil! ¡Se lo robaron! ¡Llorazo! ¡Esta piraña! ¡Las tuberías! ¡Se lo robaron! ¡Pajate! ¡La cinta! ¡Se lo robaron! ¡Nuestros combatientes históricos! ¡Se lo robaron! ¡Se lo robaron! Es por eso Que me complace Salta ahí Salta ahí Salta ahí La rata pita La rata pita Es por eso Que me complace Presentar a todos Ustedes la callos La secuencia Que sacará roncha Más de uno No Con ustedes ¡Se lo robaron! ¡Se lo robaron! Primer juego entonces Ahí está Mira Todos Todo eso ¿Cómo se va a caer? ¡Oh! Ahí está Ahí está Vamos a ver la repetición Si vemos ¿Qué se llama? ¡Ah! Ya está Ya Clarísimo ¡El equipo Rojo! ¡Se lo robaron! ¡Las ligas! ¡Oh! ¡Mierdoles! Diez Cinco Oh Cuatro Cuatro ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Tú no paramos! ¡Lucian ¡Ah! ¡Suelo! ¡Se lo robaron! ¡La guillotina! ¡Otra vez mi billetera! ¡Otra vez me cerro! ¡A todos los compañeros! Increíble para no tener talento ¿No? Con todo y verdugo Con todo y verdugo ¡Por fin! ¡Se desavanza Eliana! ¡Por loco! ¡Tarzán! ¡Bien! ¡Tarzán! ¡Siguiente! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dónde te miras para para verte! ¡Está en cuenta! ¡Bien! ¡Especo! ¡Uno! ¡Guillotina! ¡Oh! ¡Se lo robaron! ¡Bien! ¡Los dos milones! ¡Retrocede! ¡El Kaiser Franz! ¡El Kaiser Franz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Retrocede! ¡Y cae! ¡Róbulo y Remo! ¡Se lo robaron! ¡Bien! ¡De verdad! ¿No? Lo que dice Piro Hizo en solo tres meses ¿Ah? Solo tres meses ¡Oh! ¡Santo! ¡Santo!